Ya está lista la selección UAM para recibir a deportistas nacionales e internacionales en caso de haberlos en el quinto festival de lanzamientos en las instalaciones de la pista olímpica universitaria en su edición 2011. Vamos a ver la información porque este evento es la próxima semana. El atletismo universitario en coordinación con la Asociación del Atletismo del Estado de Nayarit, la Dirección de Actividades Deportivas y con aprobación de la UAM y el INCUFIT, detalla el Festival de Lanzamientos Nayarit en su quinta edición y de carácter nacional. Arturo Hermosillo, responsable, informa que estados han confirmado su asistencia. Comentarte que el quinto festival de lanzamientos ya confirmó la participación de Yucatán, el estado de Jalisco con su selección, Sinaloa, Aguascalientes, la UNAM ya está inscrita, es decir, equipos que tradicionalmente y estados que tradicionalmente tienen buenos lanzadores. El Festival de Lanzamientos Nayarit fue el primer evento del circuito nacional en la disciplina, siendo a raíz del anterior organizados también bajo norma de federación en otros estados del país otros circuitos locales, donde los atletas buscan ranquearse como seleccionados nacionales e internacionales. Hermosillo González reiteró para el noticiero que eventos como el Festival de Lanzamientos Nayarit 2011 es para nuestros atletas la oportunidad de medir su nivel competitivo. Bueno, es una oportunidad de que los nuestros se enfrenten con los competidores que vienen y que sabemos que tienen nivel competitivo, es decir, es una competencia de preparación, pero también es una competencia que también sirve de marco selectivo para las competencias internacionales. Toda vez que tiene aval de la Federación Mexicana de Atletismo es para los nuestros la oportunidad de medirse con los atletas de otros lados del país. Al cierre, el coordinador de atletismo informó la fecha del evento y los requisitos de inscripción. Será el día 8 y 9 de abril aquí en la pista olímpica y bueno, estamos invitando a todos los simpatizantes y asiduos, decimos nosotros, a los lanzamientos y al atletismo que estén presentes, así como a la comunidad universitaria. Bueno, es venir a inscribirse aquí, estar inscritos en, venir a inscribirse aquí a las oficinas para los locales, los equipos nacionales de otras entidades, estar afiliados a una asociación deportiva y inscribirse en tiempo en forma aquí en la misma pista olímpica. Con imágenes de Leonardo Medina, reportó para nuestro tiempo Aline Huerta. Esta competencia está avalada por la Federación Mexicana de Atletismo y los participantes pueden rankearse a nivel nacional para poder asistir a eventos internacionales. Ya están confirmados algunos estados como lo son Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Yucatán y se espera la participación de Veracruz, de Colima, entre otros estados.